de la oficina de la mujer, ella nos va a hablar acerca de cómo se están preparando para lo que es la celebración del Día de la Mujer. Bueno, tengan todos muy buenos días. Estamos haciendo unos pequeños recuerdos que se les va a dar para la celebración del Día de la Mujer. Se va a hacer una celebración en la Casa de la Cultura. Todavía no hemos repartido las invitaciones, pero se está arreglando un pequeño recuerdito para entregarles ese día de la celebración. ¿Cómo están preparando estos recuerdos? Bueno, esto es un reciclaje, ¿verdad? Como pueden ver que es una botella. Entonces, este es un pequeño... se corta, se corta la botella, la botella entera se le corta abajo, se divide en tres partes. Hace una mariposa, se hacen hojitas y se hace... la mariposa es de en medio de la botella, es de esto, ¿ve? Donde va el papel. Aquí y de acá se sacan las hojitas que lleva la flor. En sí es esto, ¿ve? Aquí va... solo se le pone la botella de esto y se le llena de acerrín y se le pone cartón y entonces este es un palillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!